Yo estoy aquí en la entrada de la Iglesia Universal de Columbus. Hace un par de meses apenas la inauguramos y todo comienzo no es fácil. Todo comienzo requiere de mucha perseverancia y condiciones también para sacar adelante la obra de Dios. Vamos a conocer un poquito aquí la iglesia. Puede mostrar aquí los rótulos de la iglesia que recién fueron colocados también en estos días. Y vamos a entrar, esta es la entrada principal de la Iglesia Universal de Columbus, Ohio. La iglesia en español ya llegó aquí a Columbus. Bueno, tenemos aquí el lobby, un baño acá, otros baños como el basement allá abajo para donde están las escuelitas. Vamos entonces a mirar el sótano, el basement, a donde tenemos también las escuelitas, la cocina, los baños de aquí de la ciudad de Columbus, de la iglesia de Columbus. Vamos entonces, síganme, síganme los buenos. Aquí está, vamos bajando, hay entradas por la parte de afuera también, que es más corta las escaleras. Y aquí ya pueden mirar ustedes la entrada de la escuelita de aquí de la ciudad de Columbus. Vamos, venga por acá por favor, aquí es donde les damos a los grandes unas clasecitas, ¿verdad? Tenemos aquí también la parte de los chiquitos, ¿verdad? Tienen su pantalla también acá para ver sus videos que suelen poner a los niños también. Y en esta parte, démonos una vuelta acá, de enfrente, casi, en la entrada, a la parte de atrás tenemos la cocina. También el auxiliar aprovecha la cocina. Los baños están aquí de hombres y de mujeres. Y estas son unas ciertas cosas, ¿no? También de que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Columbus. Y aquí están prácticamente la entrada al salón de la iglesia. Todavía nos faltan unas sillas más, por supuesto. El comienzo, tenemos 50 sillas. Y aquí, algo muy importante de nuestra iglesia de aquí de Columbus, es el altar. El altar, el altar, el altar a donde habita, gracias a Dios, puede, por favor, tomar aquí estas, las letras. Donde ya habita este nombre, Jesucristo es el Señor. Ahí estamos tomando ya las imágenes de las letras, de donde dice Jesucristo es el Señor. Porque mire qué bonito que está claro quién es el que habita aquí en este lugar. Quién es el cabeza, el dueño de esta obra. Así que si por en caso usted conoce a alguien aquí en el estado de Ohio y en la ciudad de Columbus, pase la voz. Incluso no quedaremos solo en Columbus. Ya estamos comenzando también en la ciudad de Cleveland, que es la segunda ciudad más fuerte de hispanos aquí en Ohio. Pase la voz entonces. Dios me lo bendiga mucho. Bye, bye.